Adictos al Baile Adictos al Baile Saludos mis amigos de Adictos al Baile Le mando un fuerte abrazo como siempre a su amigo Julio Preciado Dios Sí ¡Suscríbete al canal! 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 Porque va a ser muy alto y se va a ser como un alma La gente que es un puro corazón A ver si va a ser picado en toda la montaña La gente que está en el calor, la gente que está en la canción La gente que unida hacia el cenario Es que quita la luz La gente que unida hacia el cenario La gente que unida hacia el cenario Sin las piernas, y sin el dolor Se va a ser picado en toda la montaña La gente que unida hacia el cenario Es que quita la luz La gente que unida hacia el cenario La gente que unida hacia el cenario ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!